Hola gente, ¿cómo están? Espero que vean lo mejor, acá les traigo un nuevo video en el cual... WTF, estoy disfrazado de Kizaru En el cual vamos a estar jugando Lucky Blocks Es un juego de Roblox bastante, no sé, piola Por ahí me pareció entretenido, así que vamos a probarlo Quería anticipar que seguramente gaste Robux en este juego ¿Qué? Porque tenía cosas muy piolas como esto Vamos a agarrar esto de acá y a ver qué nos da este Lucky Blocks Espero que me dé algo bueno, por favor Me dio un corazón ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué hago con esta cosa? Mantén presionado para dirigir el lobo Ok, ya entendí ¿Con esto ataco o qué hago con esta cosa? No, 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 no Voy a caer acá En 18 segundos puedo agarrar eso, es en 4 minutos Y este otro de acá en... No, 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 no Amigo, me reventó este tipo, no sé qué tenía, pero me reventó Vamos a agarrar otro Lucky Block, los normalitos Espero que me dé un arma, por lo menos Ojo, un arma de fuego, perdón, de hielo Uy, si aprieto click como que salgo como... He impulsado, piola A veces salgo re loco Amigo, no me lo puedo creer, me morí solo No, no, no ¿Qué arma de mierda? Me gustaría saber cómo salgo impulsado A veces sale... What? Creo que me maté a uno Pero me maté solo Está muy random ¿Cómo desbloqueo más de estos? Bloqueado me pone Que tengo que esperar O sea, ¿cuándo? Simplemente jugando Vas a ir desbloqueando más Lucky Block Puedo básicamente adelantar el tiempo Por ejemplo acá con 80 robots A darle click Y aún me voy a dar un super bloque A ver, a ver qué onda Voy con el purgey superblock Perfecto Ahora tengo estos de acá Vamos a agarrarlo Esto puedo agarrarlo cada 60 segundos Estos son como especiales Un dinosaurio, amigo Convoqué un dinosaurio Y supongo que me va a defender Otra más A ver Una espada oscura Espero que esta nos salga volando Como la otra Esta simplemente ataca A ver, tenemos un nucleoblof normal acá Vamos a desbloquearlo Ok, un auto No, ¿qué? Un auto Esto es rarísimo Apreta, mira Apreta click Y tira hacia acá Voy a tirar hacia acá Lo recargue Lo tiro No tarda, no van a andar Bueno, lo ataco Ya fue No Me refuyo, amigo Algo para YouTube No Uy, me mandó para mi isla, amigo No, esta es la enemy base Ok, ¿y puedo agarrar las cosas del enemigo? Por ejemplo Este enemigo tiene un super gozo por acá No tiene un dinosaurio O es mío Ahora vamos a agarrar este de acá Del enemigo Y me dio una espada re peora Cuchillo de bombo Amigo, están re peoras las cosas de los enemigos No me caen Ahí A tu casa Le va a quedar un meterito Pumba Uy, amigo La chichilla pura está buenís Me remataron, amigo Perdí todas mis armas, creo Sí, perdí todas mis armas No me las contés Bueno, pero puedo agarrar estas de acá ¿Qué me dio? La comuna y la sartén La sopapa Y esto me dio Una pistola Nah, esto va a estar rotísimo, gente Esto va a estar rotísimo Con esto voy a matarme a todos Nah, le hago prefire Atento, eh No, no toquéis mi lucky block, loca Alto ahí, loca Alto ahí A mí no le pego ni una No le pego ni una A mí no me voy a hacer Foto, 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 nada Foto, nada Me vas a traicionar Me vas a traicionar Te conozco No, ¿qué foto? Uh, lo desintegré Ah, ahora tenés miedo, loco Dale, vení Tengo una sopapa también Toma, tu casa Pedí tu grupo No, no, no Salí acá No, salí acá Lo mato con la sopapa, amigo No se hace falta Ese es peligroso Ese es peligroso Ese es muy peligroso No, no No te acerques A tu casa Papaso A ver, acá hay uno Sí, este es mío Este no Este es mío Y este sale en un rato A ver Uy, a mí me dieron una moto Mato mami Mato mami Tengo también una armadura Re viola Y un dragón ¿Lo puedo montar? Venga Uy, amigo Re viola ese ataque Bueno, tengo una terrible cosa acá No, este me quería traicionar, amigo WTF Acá, alta buena arma tengo El aire está re viola Ese es mío Uy, este es mítico Se lanza Toma Toma No te la pienses, bro Uy, tenía alta navaja Escondida en el bolsillo Este piu me quería re contrabata Saca Ese es mío Sí, vamos Esto es un arma Esto es una paga súper buena Chau Amigo, está buenísima Chau Nada, con esto soy inmortal, amigo No se me va a acercar nadie en medio Amigo Amigo Me dejó mitad de vida ese tipo Estaba, me dejó retocado Ok, estos tardan mucho en regenerarse Tardan una banda Que para ahora no voy a poder seguirlos Pero tengo una moto La moto está re piola Porque puedo venir con la moto Hago así Me transformo y Chau Luego remato con el shuriken Está re Ahí es mi dinosaurio, loca Bajate de mi dinosaurio Buena raro decirlo así Pero es que Bajate de mi dinosaurio No, este tiene un arma Tiene un pony también Uy, este no sabe que mi arma es mejor Me gasta la base de mí, amigo What the fuck Igual en mi base tengo un montón de cosas acá Así que voy a agarrar todas Yo pensé que me podía tocar algo Troll igual, ¿no? Ok, uno Una espada de Minecraft Vamos Esto es bueno Si o si de calle Amigo, me tocó pura espada Me estás cagando Uy, esa está re buena Esa es un dash, amigo No, no, atento, eh Lo agarra pero venido Pero venido Bajazo Lo levanta, amigo Está re buena esa espada Y encima lo mato con la de Minecraft Claro, es un combo esto Miren Es 3-1 y combo 3 No, me la contés Me re cagó Hay buenas cosas por acá Pero claro Es que hay que esperar Para conseguirlas ¿Verdad esta? Crazy Es que estos son buenos Estos de acá Encima solo con esperar Ya tenés un montón de cosas O sea, no hace falta que hagas Robux Simplemente podés esperar Podés tenerlos gratis Está bueno eso Amigo me dieron un arco Ya está Con esto soy yo O sea, con el arco Soy Robin Hood Literalmente A mí me dieron un shuriken Tapio No como el otro Tengo una espada Y estas botas Me hacen burro ¿Qué es para correr? El arco, el arco, el arco, el arco Pero no te quita nada Bueno, ya puede venir A tu casa Amigo, estás pa Estás muy buena La bajé del pony La bajé del pony A su puta casa ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué es subir de level? Te voy a subir de level De la bifes Amigos, agarraron todos los cofres Del medio Ahora tienes que esperar Un montonazo de tiempo Que venga me lo arruino Esto hace buen daño ¿Eh? Puedo hacer un combo Puedo usar el 1 Y puedo apretar el click Para alcanzarlos Miren, los alcanzo Y con el click los arruino Corro, los alcanzo Y los arruino con el click Nah, esto es buenísimo Este combo El potenciador de velocidad Me parece totalmente roto igualmente O sea, está bueno Preciar velocidad Y arruino Potenciar velocidad Y arruino Amigos, esa espada No tiene sentido Lo rota que está Potenciar velocidad Se hace el loco No se hace el loco Y lo arruino ¿Tú piensas que no te canso, pa? Con estas botas soy flash Literalmente El que quiera venga, amigo Literalmente tengo un arco igualmente Aunque no vengan Les puedo pegar Uh, le pegué Ay, me agarró con un arpón Amigos, tiene una sopa para eso ¿Qué se piensa? Que es Hulk Salí acá Amigo, me robó el cofre Que estaba a punto de salir, creo No me la container Este sale en 40 segundos Salí de acá No me mates, por favor Pago favores Ok, dámelo ¿Qué me da esto? Me dio una poción Que no me mate Ok Me hizo correr súper rápido Y tengo un guante No sé qué hago con este guante Pero tiene pinta de cheto Ya fue Le pego con la espada, amigo No, me reventaron Me quitaron mi poción Esa poción estaba re rota No, me quitaron mi poción Y en estos chiquitos Me podrá tocar algo bueno Ni en pedo me toca la poción esa de vuelta Uh, me volto a hacha Me tocó Soy Scalor Tengo una espada de menió El pibe sacada de referencia como loco ¿Qué es? ¿Sabes cómo le voy a reventar a este? Este, el tono Bueno, con un arpazo Te pego Ah, no, no Es un arpón Es un trampolín En cambio puedo saltar súper alto con esto Uh, miren esto Salto súper alto Y le pego un hachazo Ay, que se inventaba un combo Este Falta de combo Ok, en este me tocó Doble hacha Y crato, pa ¿Qué te pensás? Esta, una faunarda Esta te hace zoom también Una moto Me escuché una moto por ahí What the fuck Dos minutos Tres minutos Dos minutos Cuatro minutos Y a vos te queda un segundo para morir Dale, morite, morite, morite Te falta nada para morir Dale, vení Dale ¡Vení! Uh, te falta nada Estás a un toque Vení Luego quería saltar Dale, vení Amigo, lo estoy apuñalando ya casi A tu casa No, no, no No te vas a escapar Ni donde A tu casa Amigo, esas que hacen dash Están buenas igualmente Tres minutos Amigo, soy el rey del spawn Ese de la moto me tiene hasta los cojones Agarro, te reviento la cabeza, moto Alí de acá Y con pesas, boludo Aún me estás tocando una canción de rock ¿Qué te pasa, pa? Vení pa' acá ¿Qué te pasa? Acá usa Uh, la agarré La reventé ¿Quién más alguien quiere? ¿Tú qué querés? Tía, chat, vení Tiene un mapa del tesoro este tipo Dámelo Dame tu mapa del tesoro Si quiero encontrar el One Piece Casa Amigo, estas pavas están muy buenas Literalmente le agarré cari Hasta el de la moto A tu casa Amigo, no hay chance El de la moto me tenía hasta los cojones Ok, no puedo morir Ese es el que me puede matar con sus cosas raras A tu casa O sea, a tu puta casa Espera Ese tiene un arma de desintegración Voy a matarlo No, 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 no No me da con tus cosas raras Uno, matelo, matelo Convertí en una planta En 15 segundos ¡No! ¡Kamikaze! Amigo, estoy a uno de vida Estoy a uno de vida Bueno, me dieron dos cosas Me dieron una pistola ¡No! Dale, like o te pego un tiro ¡Un!